La pierce pasa y ganamos con todas las manos activas, así que equipo, dos puntazos os he sacado aquí de diferencia y me acabo de llegar a tres manos, así que eso demuestra que sigo siendo la reina del blackjack. Despedimos aquí nuestro programa porque nos queda un minutito para finalizar. Pero antes de irnos, os recuerdo lo que tenéis que hacer si queréis jugar con nosotros. Primero accedéis a www.sportion.es desde móvil ordenador o letra. Clicáis donde pone registrarse en el botón. En el verde, si accedéis desde el ordenador o en el desplegable si lo hacéis desde móvil o tablet. Rellenáis el formulario con vuestros datos, exactamente igual como estén en vuestro DNI y siempre y cuando tengáis 18 años o más. A partir de ese momento ya podéis jugar con nosotros y además cuando llevéis más de 30 días registrados obtendréis ventajas extras. ¡Nos vamos! Pero mañana volvemos, no faltéis. Que tengáis muchísima suerte y muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!